Vecinos de la capital y de la fosa salmantino se han manifestado en la céntrica Gran Vía Salmantina para protestar contra lo que llaman el tarifazo. Convocados por Izquierda Unida protestan por la subida del 5,9% del billete del autobús metropolitano. Una medida que ven injusta, y más que nada por el IVA y que los sueldos van a la baja. La solución aún no se sabe. ¡No al tarifazo! ¡No al tarifazo! ¡No al tarifazo! Por tanto, todo depende ahora mismo de, uno, la capacidad de protesta, de presión política, de unión y de hacer propuestas alternativas que tengamos los usuarios, los consumidores y las fuerzas y agentes sociales de la oposición. Y dos, efectivamente, de revisar con lupa si la decisión de haber marginado al Consejo Rector del Transporte Metropolitano para adoptar la subida es o no legal. Nosotros dudamos de que sea legal, pero desde luego de lo que no tenemos ninguna duda es de que es inmoral. Es un tarifazo en toda regla y hay que decirlo bien alto y bien claro. Las cuentas del transporte metropolitano están falseadas y las empresas concesionarias que han ganado muchísimo dinero cuando este país no estaba en crisis no pueden pretender ahora que el esfuerzo lo hagan solo los usuarios. El esfuerzo tiene que ser, según el propio discurso del Partido Popular, compartido. Y eso empezaría porque las empresas renuncien a mantener las mismas ganancias y asuman, como muchos pequeños empresarios de la sociedad salmantina, la subida del IVA o lo que ha dejado de aportar de subvención la Junta de Castilla y León. La subvención no es un privilegio, es un derecho de los usuarios, debe ser gestionada de manera transparente y con cuentas falseadas las empresas no debieran percibir ni un duro, pero eso sí, que eso no se repercuta en los ciudadanos. Y finalmente, la alternativa. La alternativa pasa por los usuarios, por su capacidad de demostrar que con un diseño más racional y con una política de precios asequible, el servicio de transporte público metropolitano sería una alternativa real al vehículo privado y que además en ningún caso sería un negocio ruinoso, sino que generaría pingües beneficios a las empresas concesionadas.